Tengo una mexicana de lo más bonita que sale de su casa Se peina, se maquilla, se perfuma todo Se pone de espalda, se menea y me motiva Ella quiere castigo, castigo, castigo Ella quiere castigo, castigo del mío Somos discoteca, somos party song Nosotros somos calle y somos reggaeton Quiero que uno levanta la mano todo el combo Este Johnny Lomar, aquí la mongo DJ Prince, sube el volumen Quiero que uno levanta la mano todo el combo Quiero que uno levanta la mano todo el combo Tengo un homenaje para todos ustedes mi Chita man y casa Se dice que la meta, meta, meta Se dice que la meta, meta, meta Se dice que la meta, meta, meta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!